La agitada situación financiera de Grecia sigue figurando en el centro de atención. El país europeo puso a la venta este martes su deuda ante inversores privados por primera vez en tres años. Los expertos aseguran que esta transacción supone un paso significativo para que la nación helena recupere su independencia financiera y para que salga a frote el próximo año, después de su tercer rescate financiero internacional. El acuerdo tiene lugar un mes después de que los ministros de finanzas de la Eurozona aprobaran un nuevo préstamo y esbozarán medidas para reducir la deuda griega. Atenas destaca que la emisión de bonos a cinco años realizada este martes es una prueba para garantizar que Grecia pueda depender de la recaudación en el mercado el próximo año. El gobierno griego agregó que la licitación de bonos antiguos junto con esta nueva emisión contribuirá a disminuir sus repagos en los próximos años, una vez que concluya el programa de rescates financieros. Sin embargo, algunos analistas afirman que algunos inversores podrían no manifestar interés en los bonos griegos a raíz de la baja calificación crediticia de Atenas. CGTN en Español